Yeah, yeah, uh, Jesus Family Tengo un arma que es más fuerte que una Glob Más que un Full, un 4-7, un pistolón No hay armamento así que haya existido Que pueda destruir al enemigo Tengo una Reina Valera, 1960 Estoy listo pa' la guerra, cuando el enemigo me tienta La tengo cargada y mi mano como un M60 Arrebatando los cielos con todos los soldados y la gente violenta Tengo una Reina Valera, 1960 Estoy listo pa' la guerra, cuando el enemigo me tienta La tengo cargada y mi mano como un M60 Arrebatando los cielos con todos los soldados y la gente violenta Yo tengo un arma de 66 balas Lista pa' sacarla, ready pa' usarla Contra los demonios que quieran tirar la mala Apunto, disparo y no se encascara El arma que tengo no es carnal Es pa' la guerra espiritual Con ella combato las fuerzas del mal Y el mismo diablo lo hace temblar En las batallas espirituales Esta arma no tiene rivales Más poderosa que una Zig Zaguer Rantantantantan, sientan el power Tengo un arma que es más fuerte que una Glob No se compara con un pistolón Ella dispara con versículo Y al adversario desarticuló Tratan de ganarme pero no pueden contra mí Pues si Dios está conmigo, Él tiene que huir Con esta espada de Dófilo en la batalla Reina Valera, 1960, un falla Tengo en mi mano la Bible, que sigue siendo poderosa Es el momento, es el Kairos Con esta espada que destroza Como el impacto que tuvo la bomba de Hiroshima y Nagasaki No se compara con el radio de acción de hace dos mil años aquí Mientras la bomba de hidrógeno dejó mil ledres muertos en la zona Esta palabra da vida y del hueso seco levanta personas El impacto de ese ataque por cinco décadas hizo mucho daño Pero lo que hace esa palabra es por la eternidad No importa que pasen los años Tengo una Reina Valera, 1960 Estoy listo para la guerra Cuando el enemigo me tienta La tengo cargada en mi mano como un M60 Arrebatando los cielos con todos los soldados y la gente violenta Tengo una Reina Valera, 1960 Estoy listo para la guerra Cuando el enemigo me tienta La tengo cargada en mi mano como un M60 Arrebatando los cielos con todos los soldados y la gente violenta Mi soldado yo, grito de júbilo La palabra es mi espada, no la escala y bu La oración es poderosa más que el mazo de Thor Yo todo lo puedo en Cristo, oh, por su espíritu Esta liga estaba muerto y resucita Como el insego al hijo de la Tsunamita Como Pedro en casa de Tabita Porque el evangelio es dinamita Este es mi bomba, suena mi cañón Mi reina Valera, palabra de Dios Mi escudo, mi espada, es mi munición Llegó el comandante que tiene el control Jesús, rey de reyes, mi libertador Él es quien dispara palabras directas a tu corazón Y en vez de la muerte te da redención Te conviene, te impates la bala de este cañón Salen misiles a toda nación Palabras de vida para el pecador Se escuchan rumores de una explosión Cuidado no te altere, la gloria de Dios Soldado de Cristo, ese soy yo Mi reina Valera, mi detonador Tengo una reina Valera que me sirve como arma Para poder predicarle a las almas Pues la fe viene por el oír Y el oír esta palabra Mucho no entiende, no comprende Que se rompe la cadena Pues lo derretimos como el fuego Yo no me voy a rendir Porque en Cristo todo no puedo Desde Génesis hasta Apocalipsis El Mesías muestra que es la prueba más difícil Agarrado de su mano se pone más fácil Alejado de él solo somos algo frágil Pero el Señor nos dejó esta espada de dos filos Para derrotar a los principados potestades Gobernantes de tinieblas Igual de espirituales de maldad Boom 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 Yo Esto es Jesu Family Jesu Family Zeta Music Yeah Zeta Music Zeke Gracias por ver el video.